Yo quiero agradecer por mi nuevo despertar El pasado fin de semana, la opinión pública de Barranca Bormeja fue testigo de la presentación de una pieza musical denominada el himno de la gratitud Gracias a la vida, gracias mi ciudad, palabras sentidas, acompáñame Este proyecto reunió a diversos artistas de la ciudad y contó con la participación de figuras locales en la grabación de esta pieza El Hotel Pipatón, el Corregimiento El Llanito y varios parques y centros de convenciones de Barranca Bormeja sirvieron como locaciones para la grabación de este himno La iniciativa que hace parte de la campaña del candidato a la alcaldía de Barranca Bormeja, El Quimbueno busca transmitir un mensaje de gratitud y unidad en la comunidad El himno de la gratitud contó con la colaboración de destacados artistas locales incluyendo Niña Coneo, Aurel Singer, la orquesta Terranova, Yo me llamo Maía, Yesi Chacón entre otros talentosos músicos del puerto petrolero El candidato a la alcaldía de El Quimbueno ha destacado la importancia de este himno como un símbolo de unión y gratitud hacia la comunidad de Barranca Bormeja El sueño es por ti, con gratitud en el alma Viene, confía y sé feliz